Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique. Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Y yo también pierdo el 50% de mi fuerza si no te suscribes y me dejas un like.